Y después le pide a Cabo una reflexión. Ahora, José María, doctor, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Luis, y te mando un abrazo y mi solidaridad. Muchas gracias, muchas gracias, fiscal, muchas gracias. Antes de empezar a hablar del tema, hay algo que me importa decir, ahora que está el fiscal también, que sigue causas, y que Diego Cabo sabe muy bien esto. Porque yo no termino de entender el sistema judicial argentino. Bueno, Moyano y Germano nos denunciaron, no sé, una decena de veces. Y en esas denuncias que involucraban los mismos hechos, fuimos sobreseídos todas las veces que lo denunciaron. En primera instancia, en segunda instancia, fueron a reclamar a casación y no les dieron la posibilidad de apelar. Y además, cada uno de los fundamentos del sobreseguimiento, de la desestimación y de la no apelación, eran, están laburando de periodistas. Y no estaba solamente yo, lo habían metido a Fantino, a Gravia. ¿Me podés explicar eso brevemente, Silvina? Y después le pregunto a Diego Cabo. A ver, es muy importante eso que vos decís, porque este intento de involucrarte con agentes de inteligencia y en tareas de espionaje ya lo intentaron en reiteradas oportunidades, en reiteradas causas. Lo hicieron en forma concurrente en los mismos tribunales de Lomas de Zamora, que lo están intentando ahora, y en los tribunales de Comodoro Pi. Esto sucedió en el año 2018, se acumularon las causas. El juez Lijo resolvió que no se podía criminalizar la tarea del periodismo. No, apeló Moyano y Hermanos. La Cámara confirmó la resolución del hijo. Volvió a determinar que no había delito en esta denuncia. Intentaron ir nuevamente, ahora a casación. Le rechazaron la posibilidad. Y dos años después, vuelven con el mismo tema ante los mismos tribunales de Lomas de Zamora. Un delirio. Diego, ¿cuál es tu mirada sobre esto? Vos sabés que, dejame contarte una pequeñísima historia que se dio acá en un restaurante acá abajo un día, donde me junté a comer con un arrepentido del caso de Cuadernos, después ya que había pasado el tiempo. Entonces, estaba justo en el medio el tema de la causa de Dolores. Entonces, él me dice... Ramos Padillo. Sí. Entonces, me dice, bueno, pero también hay que ser, dice, como descuidado, ¿no? Para juntarse con alguien así como D'Alessio. Me dice, por Santoro. Por Santoro, sí. Entonces, yo le digo, mirá, ¿vos con quién te crees que yo estoy comiendo? Le dije... ¿Le dijiste a él? Sí. Y me dice... Me miró, viste, y le digo, con un corrupto. Estoy comiendo con un corrupto, confeso. Vos, empresario, confesaste ser corrupto. Y yo estoy comiendo con un corrupto, con un corrupto, confeso, peor aún, ¿no? No está disimulando nada, ya había reconocido. Entonces, le digo, ¿por qué soy un descuidado por comer con vos? No soy un descuidado por comer con vos, soy un periodista que quiere acercarse un poco más a la verdad. Bueno, él nunca se había dado cuenta de que su calidad de corrupto era tan baja, de tan baja estopa, como la de aquel que se había juntado con otro. ¿Y por eso es una pregunta personal? ¿Quién pagó el almuerzo? ¿Sabes qué? Me pagó un tercero. Ah, bueno. Me pagó un tercero. ¿Honesto? Bueno, yo estaba comiendo con un corrupto, digamos. Y yo como con corruptos. Y a veces hasta son funcionarios. Claro. En Argentina a veces... Si necesito información del diablo y viene con el tridente, también... Pero obvio, ¿entendés? Y él, viste, me apuraba diciendo, ustedes son inconscientes, con quienes se juntan. Y yo le digo, ¿pero vos con quién te crees que estoy comiendo? Estoy comiendo con un corrupto. Con un corrupto, qué buena anécdota. Pero aparte, qué importante... Lo tengo Campagnoli y no quiero dejarlo. Ahora, ¿está bien la comunicación de Campagnoli? ¿Sí? José María, viene viendo, venís viendo y escuchando lo que estamos hablando. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, la verdad que estamos frente a una situación muy complicada en la Argentina. Me parece que todos estos intentos, cuando no se puede refutar la prueba en expedientes, como es el caso de la causa de los cuadernos que estaban hablando recién, bueno, empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Ver cómo es medir la imagen de los acusadores, ver, se llaman estas cuestiones que después terminan siendo como una gran teoría conspirativa que algunos llaman lawfare, pero que en realidad es simplemente, cuando es muy fuerte la acusación, porque hablamos de la causa de los cuadernos, que hay más de 50 personas que confesaron haber participado en hechos de corrupción con su abogado defensor al lado y que es una causa que ha avanzado y que si no hubiese sido por la figura del arrepentido probablemente hubiese sido muy difícil de esclarecer y que fue paso a paso probándose cada cosa que aparecía en esas llamadas, primero fotocopias, el cuaderno y que fue muy atacada de todos lados, bueno, finalmente hoy en día tenemos la posibilidad, Dios quiera, Dios mediante, cuarentena mediante, de que se celebre algún día el juicio de horario público, que no deja de ser uno de los problemas que tiene nuestra justicia en nuestro país, es que la demora en que estos juicios se lleven adelante rápido y por lo tanto hoy la lamentable muerte de Gutiérrez nos deja a todos en una sombra de qué va a pasar, por qué no tenía custodia, pero qué pasa es que no se sabe cuándo va a ser este juicio exacto. No, y además no estaba en el régimen de testigos protegidos, Gutiérrez, José María. Claro, él en realidad era un imputado colaborador, pero lo cierto es que un imputado colaborador puede tener un sistema de protección, pero si a un imputado colaborador en un sistema judicial eficaz le ponen protección porque el juicio se hace en un tiempo y forma. Ahora, ustedes piensen que quizás el juicio más importante que se pudo haber llevado adelante en nuestro país, que es el juicio de logra pública, se fue llevando adelante a alguna audiencia por semana cuando no había pandemia y ahora no sabemos si en algún momento se va a retomar y todo eso crea un desánimo y un descrédito en la justicia porque lo más importante que es una audiencia oral y pública para saber si personalidades tan importantes como las involucradas en estos expedientes tuvieron algo que ver, si son inocentes o si son culpables, bueno, es como que no nos enteramos nunca, porque cuando llegue un día a la sentencia, sea absolutoria o sea condenatoria, también los innumerables pasos que hay para que esto quede firme, no llegan nunca. Tenemos condenas por el caso Chicone, que todavía no sabemos cuándo van a resolver, estudiar el caso para rechazar o no la última queja con rechazo de la casación, es todo muy engorroso, ¿no? La verdad. José María, antes de agradecerte y despedirte porque la comunicación no es muy buena pero es muy interesante lo que decís. Yo te quiero hacer esta pregunta porque siguiendo la causa del supuesto espionaje ilegal, yo por lo menos estoy viendo, supongo que Silvina también, que están queriendo destruir la figura del imputado colaborador, el arrepentido, porque están presionando agentes para que se conviertan en arrepentidos y eventualmente digan cualquier cosa. Y con ese esquema tratar de destruir, eliminar, contaminar la causa de los cuadernos de la corrupción, la causa de logra pública, las causas de Moyano que tiene una docena de causas con grave delito de defraudación, corrupción, asociación ilícita, etcétera, etcétera. ¿Están yendo por ese camino? ¿Por el camino de no nos podemos salvar nosotros? ¿Pongamos una bomba y que todas las causas revienten y somos todos iguales, Campagnoli? Bueno, yo creo que puede ser un intento, puede ser una estrategia de las defensas, puede ser todo posible. En primer lugar lo que observo es ese intento por tratar de hacer que todo sea lo mismo, que todo es lo mismo en este país, entonces nadie está legitimado para hacer una investigación en serio e independiente. Y después cuando la prueba es fuerte, como dije antes, cuando la prueba es contundente, como creo yo en muchos de estos casos de corrupción, bueno, lo que queda es tratar de embarrar la cancha de la manera más contundente posible para buscar de alguna forma la impunidad. Lo cierto es que, espero yo, y creo que eso está pasando, lo vemos ahora que un juez de La Plata, el juez Lemus creo que se llama, de la Cámara de La Plata, decidió que la llamada causa del espionaje pase del juez Villena a otro juez, porque entendió... Al juez José Luis Auge. Al juez Auge, porque entendió que el juez Villena fue quizás quien, según parecería por los trascendidos periodísticos, porque no pude, no conozco el expediente, pero parecería que fue el propio juez Villena, que mediante oficio habilitó a los servicios de inteligencia a meterse tanto en el penal de Ezeiza, como captar todas las cámaras de monitoreo urbano, de anillo digital, etc. Bueno, entonces, pese a lo politizado que es el momento que vivimos en la Argentina, bueno, hay un juez que dice, no, esta causa no puede seguir en manos de este juez porque hay un temor de parcialidad en los imputados de que este juez no sea parcial porque o es un cándido que no supo que los servicios lo engañaron y quisieron hacer toda esta trapisonda, o es un cómplice. Una de dos es lo que se trasluce del fallo de la Cámara. Y bueno, hay un juez que dice eso, como hay un juez en reconquista que puso un freno al intento de avasallar uno de los poderes sagrados de la República, que es la justicia, que es el juez del concurso que se llama Lorenzini, si mal no recuerdo, y que puso un freno al embate del Poder Ejecutivo. Entonces, en definitiva, hay jueces que yo creo que se van a poner a la altura de las circunstancias y no van a permitir que todo este intento de empastar y de embarrar las cosas avance. Muy bien. Gracias, José María. Federico, hace mucho que no escucho tu reflexión en el medio de esto. Gracias, José María Campagnoli. Sí, a ver, Luis, yo te digo de verdad, estoy preocupado.